Estaba en el departamento de policía, habían pasado dos días y recibí la llamada de una mujer que me dijo que su hijo estaba involucrado en el asesinato de Steven y que quería confesar. Sin saber cómo estaba este hombre involucrado, los detectives lo llevan a la estación y le preguntan sobre ese día. Era un tipo muy tímido y no tenía antecedentes violentos o criminales. No quería saber nada de esto. Mantenía la distancia lo máximo posible. Sabía que él no lo había hecho y pensó que nosotros lo culparíamos. Antes de ir a la casa en vista, ¿dónde estuviste? En mi casa. Entonces te levantaste y ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste cuando despertaste? Llamé a mi amigo y él me pidió si podía ir por una cerveza. Ok. ¿Y entonces qué? Le dije que sí. Le dije que iría por una cerveza. ¿Y manejaste una Chevy S10 blanca? S10, 1900, 2000, del año 2000. Sí, era un modelo Chevy S10 del 2000. Con este testigo ya no debía encontrar la camioneta blanca porque tenía al conductor del vehículo y coincidía con la descripción de los testigos. No había dudas de que estuviera involucrado. ¿Estaba solo? ¿Estaba solo? Sí. ¿Fuiste a otro lugar antes de eso? A la estación de servicio por una cerveza. Ok. Estábamos sentados tomando una cerveza y entonces él dijo que me llenaría la mitad del tanque de gasolina si lo llevaba a la casa de su amigo. Sacó la gasolina de su camioneta, la puso en la mía y entonces llevé a Billy. En ese momento todo inculpaba a Billy. Así que le pedí que me enseñara dónde vio a Billy, dónde lo llevó y dónde terminaron cuando lo vio por última vez y él colaboró conmigo. Esto es lo que haremos, ok. Cuando nos acerquemos al lugar, quiero que me digas todo lo que hiciste. Aquí me dijo que gira a la derecha y apenas giré, dijo que era justo ahí. Parece que era justo ahí en la entrada, en esa entrada de ahí que estaba hallada. Justo donde está ese cesto azul de basura, en algún lugar cerca de allí. Ok. ¿Paraste aquí? Fue en algún lugar cerca de aquí, fue justo aquí o en la otra casa. Me detuve porque un tipo cruzó y me miró a través del parabrisas. Caminó por ahí y apenas giré a mirar a Billy, él sacó su arma y le disparó dos veces. Me dijo que siguiera y eso hice. ¿Y te fuiste? Escuché al tipo llorar de dolor por el disparo y supe que le había dado. Pero eso no era todo lo que el hombre tenía para mostrarle al detective. ¿Estacionaste aquí? Ajá. Ok. ¿En algún lugar de ahí, en la parte derecha, se supone que fue donde subió el arma? Ok. Ok. Salí del auto, caminé y vi una alcantarilla a un lado de la carretera. Pensé, miraré por las dudas. Metí mi mano, saqué una bolsa que adentro tenía el arma de fuego. Envié el arma de fuego al departamento de justicia para identificación de huellas y prueba de ADN. Lo que llaman repeticiones en tándem coincidieron con Billy. Luego busqué huellas en la camioneta y se encontró un CD dentro de la camioneta. El CD tenía las huellas dactilares de Billy. Ya tenía evidencia física concreta de que eso pasó. Y en ese momento, cuando tuve el arma y la camioneta, supe que Billy Montt era el culpable. Los investigadores están seguros de que el conductor no tuvo nada que ver con la muerte de Steven. Solo estuvo en el lugar y el momento equivocado. Gracias a ese testimonio, arrestan a Billy y lo acusan del asesinato de Steven Galvin. Pero el motivo del asesinato aún es un misterio para muchos. Cuando hablé con el conductor de la camioneta blanca, le pregunté si Billy había dicho algo. Quería saber por qué de la nada decidió dispararle y me dijo que hizo algún comentario de que le había disparado porque había herido a alguien que no pudo defenderse. Además de ese testimonio, nunca lo acusaron ni escuché a nadie decir que Steven tuviera acusaciones de ese tipo de crimen. Después de un juicio de dos meses, Billy es sentenciado por asesinato en segundo grado. Lo sentencian a cadena perpetua con posibilidad de condicional. Muchos de los casos en los que oficiales trabajan quedan como recuerdos que viven en nuestra mente y llevamos con nosotros por el resto de nuestras vidas. No es fácil olvidarlos, pero al final ese es el trabajo y debemos hacerlo. Hablamos por aquellos que ya no pueden hacerlo. Finalmente, pude hacer lo correcto por Steven. Aunque Steven ya no está más aquí, pude hacer justicia por él. Sé que ya no será un número olvidado. Pude probar quién le hizo esto y, si son creyentes, hacer que su alma descanse en paz. Gracias por ver el video.